Oye que mira, 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 tú sabes cómo es, somos los mismos de nuevo, se ven mis días más recos otra vez. Vita yo te lo dije que tú no me iba a olvidar, tantas veces te has vestido, ahora tú quieres regresar pidiendo perdón. ¿Tú lo sabes qué? Mamita tú no entiendes, tú no entiendes que tu tiempo ya pasó abajo. Y ahora tú quieres enloquecer, tus problemas tú los quieres resolver. Ahora que yo ando bien, ahora que yo ando iré, ahora sí quieres ser mi mujer. Y ahora tú quieres enloquecer, tus problemas tú los quieres resolver. Ahora que yo ando bien, ahora yo ando iré, ahora sí quieres ser mi mujer. Dímelo Miguelín. Ahora que ando iré, que viste que me pegué, que me veas al derecho y al revés. Al revés. Que te quite el sueño sin tomar café, pegado por mi locura en internet. Y ahora tú vienes porque sabes que yo me pegué, que ya no estoy osoco, que ahora estoy bien. Y ahora tú quieres enloquecer, tus problemas tú los quieres resolver. Ahora que yo ando bien, ahora que ando iré, ahora sí quieres ser mi mujer. Y ahora tú quieres enloquecer, tus problemas tú los quieres resolver. Ahora que yo ando bien, ahora que ando iré, ahora sí quieres ser mi mujer. Vamos allá. Yo siempre te lo advertí, que tú estarías aquí. Bastante yo sufrí, ahora te vas a arrepentir. Te lo di. Ahora me río de ti, como si estuviera viendo. Ay, la locura es mi DJ. Con Fran Fran también te lo estoy cantando. Otro palo pa' la calle asegurando. Con el más rico y Néstor grabando. Esta nula de aquí no se está jugando. Yo quiero que tú sepas, que esto no es charangas ni bambán. Tú lo sabes qué. Yo sigo con mi locura, pero ahora con DJ y con Fran Fran. ¿Y qué po', qué po', qué po'? Por eso, nosotros somos reparteros, sí, sí. Nosotros somos reparteros, porque ustedes son fans y nosotros verdadero. Mira, tú quieres enloquecer, tus problemas tú los quieres resolver. Ahora que yo ando bien, ahora que ando bien, ahora que ando bien. Ahora que ando bien, ahora que ando bien, ahora que ando bien. Ahora sí quieres ser mi mood. La vida lo trae. Date tranquila mi amiguita. Que po', que po'. Que te venga analizando. Que po', por eso. Que no me pida más recarga. Vamos pa' ya. Y el nota ni es algo, gola. Ahora tú quieres enloquecer. Mira, qué rico. Tu problema tú lo quieres resolver. Gozalo, baila. Ahora que yo ando bien, ahora que ando bien. Ahora que ando bien, ahora que ando bien, ahora que ando bien. Ahora que ando bien, ahora que ando bien. Ahora sí quieres ser mi mood.